La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La canción, la canción que nació Que nació en mi corazón Que te perdonó Y que hoy te entrego Juntos con mi amor Vuelve 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 a mi vida Vuelve 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 Estás seguida con tu regresar Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido yo te supe dar Solo he herido así me he dejado Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que esta vida hay que querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo consiste el amor Si, el amor, si, el amor Como quisiera decirte Algo que llego aquí dentro Clavado como un espinal Que así va pasando el tiempo Si, el amor, si, el amor, si, el amor Lo voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Eso que me escuches un momento Eso que me va friando Eso que me va friando Como quisiera decirte Como quisiera decirte Que eres mi amor y mi gusto Que de sentirte tan lejos ¿Qué a tu, como estoy llego con el pecho? Yo creo que me estoy lleno Yo quiero que estás conmigo Como en un final recuerdo Cómo quisiera decirte, decirte cuánto te quiero Cómo quisiera decirte, decirte cuánto te quiero Cómo quisiera decirte, cuánto te quiero Tengo una secretaria linda como mamón Y no me da chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria linda como mamón Y no me da chancita porque soy juguetón Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Está llamando la carina Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Durante la semana trabaja sin cenar Cuando llega el domingo al club se va a nadar Durante la semana trabaja sin cenar Cuando llega el domingo al club se va a nadar Qué linda secretaria es la que tiene usted Ahora, Buru, Buru Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener ¡Viva Chile! ¡Viva! Y las palmas arriba, y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Y una vuelta, una vuelta. Necesita una palma de arriba. Adesón, tengo pena. Adesón, tengo pena. Cuenta buena, cuenta buena, conciencia. Es la duda que se la dura en la palanca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi cabrón? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi cabrón? Cuenta buena, cuenta buena, conciencia. Es la duda que se la dura en la palanca. Nada, yo le daba manivera y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Le buscaba por abajo 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 y nada. ¿Qué le pasa a mi cabrón? ¿Qué le pasa a mi cabrón? ¿Qué le pasa a mi cabrón? Cuenta buena, cuenta buena, conciencia. Es la duda que se la dura en la palanca. ¿Qué le pasa a mi cabrón? ¿Qué le pasa a mi cabrón? ¿Qué le pasa a mi cabrón? Cuenta buena, cuenta buena, conciencia. que está dura, que está dura en la palanca ¡Otra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soltando, saltando, 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 saltando! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Pero qué lindo! ¡Pero qué lindo! ¡Concho a la pizza, un machín! ¡Concho a la pizza, un machín! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tres, tres, tres! ¡Grande, uno! ¡Tres, dos, tres! ¡Cabezón! ¡Rigocina! ¡Si te vas de mí, con otro querer, si vas a alejarme, vete de una vez! ¡Pero no te olvides de mí, estar esperándote! ¡Adiós, adiós, 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 que te vaya bien! Si te vas a vivir con otro pie, si vas a alejarme, vente de una vez, pero no te olvides que hay que ir y estar esperándote. Adiós, 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 que se vaya bien, amor, amor, que se vaya bien, amor, que se vaya bien, amor, que se vaya bien. Adiós, 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 que se vaya bien, amor, amor, que se vaya bien. Adiós, 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 adiós Saltando Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Con esta feita más vanilla Un bañal colorado no te pongas Porque la iglesia te cataliza Hace un buen por la plaza Para bailar por lo que se pasa Una y otra mirada va Mirada viene y mirada Todo el mundo Una y otra mirada va Mirada viene y mirada Por eso te aconsejo Todos los domingos Y dirás a los tuyos Todos los domingos Por eso te aconsejo Que bailar por ti Todos los domingos Y dirás a los tuyos Todos los domingos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!